Nuestro primer avance del sistema informativo de City TV. El Secretario de Educación anunció que dotará de cámaras de vigilancia a 181 colegios del distrito para prevenir la violencia y la inseguridad que se viene presentando. Las cámaras, según Herrera, ayudarán a las autoridades a identificar a los agresores y también van a constituir un elemento probatorio durante las investigaciones. El Secretario Herrera confía que esta ayuda tecnológica va a permitir una reacción más rápida y efectiva por parte de las autoridades. Seguimos con información. El Consejo de Bogotá dio a conocer...